Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 17. Acá la idea es la siguiente. Tenemos un gráfico delimitado por las curvas que vamos a ver a continuación. ¿Qué son? Yo voy a dibujar en el gráfico y y x. La primera curva de todas, que es raíz de x, que es, si ustedes observan la forma de la función, tiene esto. f es igual a raíz de x, que es la primera forma. La segunda, que es el semieje positivo, o sea, la recta x igual a 0. Y luego tenemos la otra recta, que es x igual a 4. Es una recta vertical que viene en este sentido. Entonces, lo que nos dicen acá es que se va a inscribir un rectángulo de unos determinados vértices que son. Por ejemplo, yo voy a tomar un punto cualquiera, x0, que es este punto que está acá, el a. Después tengo el b, que va a ser el 4, 0. Luego tengo un punto c, que es 4, f de x. O sea, que va a ser este punto donde está la intersección de los dos. 4, f. Y finalmente tengo el otro, que es 4, 0, que es otro de los puntos que nosotros tenemos por acá. Entonces, 4, 0, perdón, 4, 0, x, f de x. Disculpen, que es el otro punto que nosotros habíamos calculado. ¿Ok? Entonces, este punto que nos piden, que sería x, f de x, está acá. Por ahora esto no tiene forma mucho de rectángulo, como yo lo dibujé, pero la idea es tratar de ver si existe la posibilidad de encontrar algo para el polestino. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dan las opciones. Porque, ya les digo, la forma de la figura es así, pero tenemos que checarlo con los números. Entonces, la idea es, fíjense, si esto es un rectángulo, imagínense el rectángulo que nosotros tenemos acá. La idea es tratar de encontrar cuál es el área máxima de ese rectángulo. Entonces, por ejemplo, nosotros observen lo siguiente. La base, en este caso, va a valer desde esta distancia, que es 4, menos x, que es esta distancia chiquita. O sea, esta distancia que ustedes ven acá es 4, menos x, que es lo que ustedes ven en este sentido. Después, acá el tema es que tenemos que ver qué es lo que pasa con la altura. Bueno, la altura, en ambos casos, es la imagen de x, la imagen de f en x, en los dos casos. Entonces, por un lado, lo que nos dicen acá es que una de las alturas va a ser, o sea, de esa f en x, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces, acá, una de las cosas que se... o sea, vamos a tomarlo en cuenta como que es esto, como que es f de x, ¿ok? En realidad, el enunciado del problema, si lo ponemos así, parece que es confuso, pero vamos a hacer estrictamente las cuentas. Porque, vosotros saben lo siguiente. A nos queda como que es x cero, B, que nos va a quedar como 4 cero, o sea, nos está diciendo que las imágenes son las mismas. C es 4 f en x, ¿sí? Y D nos dice que es x f en x. Con lo cual, uno está tentado a pensar que, por ejemplo, este 4 es la misma imagen que tenemos acá, y cada uno se corresponde con cada uno. Pero, supongamos que no es así, ¿sí? Supongamos que no se obedece a esto, que es lo primero que uno se imagina, y lo hacemos con esta forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? El área de un rectángulo es base por altura, empezando por ahí. La base es 4 menos x, y la altura, dijimos que, como coincide en estos dos casos, va a ser f de x. Que f de x es raíz de x. Entonces, el área va a quedar como 4 menos x por raíz de x. Entonces, el área acá va a ser 4 raíz de x, menos x raíz de x. Cuenta al margen, ¿sí? X raíz de x, tenemos que decir x a la 1 por x a la 1 medio. Se suman los exponentes y va a quedar x a la 3 medio. Entonces, el área nos va a quedar como 4 por x a la 1 medio, menos x a la 3 medio. Y ahora la idea es tratar de encontrar los puntos críticos de esto. Entonces, vamos a tratar de maximizar o de optimizar esta función. Primero derivemos esta función, esto nos va a quedar. 4 por 1 medio por x a la menos 1 medio, menos 3 medios por x a la 3 medio menos 1, que es 1 medio. Esto es igual a 0. Entonces, fíjense, esto queda 4 sobre 2, que es 2 sobre x a la 1 medio. Al menos 1 medio, al menos 1 queda x a la 1 medio. Menos 3 sobre 2, y ahí, acá tenemos x a la 1 medio. Esto es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es tratar de despejar esta ecuación. Yo le volví a escribir para que quede un poco más claro. Esto nos va a quedar como 2 sobre x a la 1 medio, menos 3 por x a la 1 medio, sobre 2. Esto es igual a 0. Bueno, voy a pasar uno de los términos, o sea, voy a hacer así. Sumo este término en ambos lados para sacarlo de este lado de la ecuación. Esto me va a quedar sobre 2 por x a la 1 medio. Esto es igual a 3 por x a la 1 medio, sobre 2. Voy a multiplicar ambos lados por x a la 1 medio, de manera tal de sacarlo de este denominador. Y luego voy a dividir ambos lados, o multiplicar por 1 medio, en ambos lados, para sacarlo de este sentido. Entonces, acá me va a quedar 1 es igual a 3 cuartos por x a la 1 medio, más 1 medio, que es x. Acá lo que voy a hacer es, multiplico por 4 tercios ambos lados. Y en este caso esto me va a quedar como x es igual a 4 tercios. Entonces, dicho esto, que x es igual a 4 tercios, vamos con el f de x. f de 4 tercios, esto nos va a quedar como la raíz de 4 tercios, que esto nos va a quedar como 2 sobre raíz de 3, aproximadamente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el triángulo? Observa, el rectángulo. A, que era x0, va a valer 4 tercios, 0. B, que era 4, 0, que sigue estando igual. Luego C, que esto vale 4, 2 sobre raíz de 3. Y después tenemos D, que vale 4, que vale, perdón, 4 tercios y 2 sobre raíz de 3. Entonces, se puede interpretar de esta manera, ¿ok? ¿Cómo sabemos nosotros que, pequeño detalle del margen, ¿cómo sabemos nosotros si esto es el máximo o es el mínimo? Bueno, la idea es, este punto que tenemos acá, la idea es encontrar la segunda derivada de la función y evaluarla en este x a las 4 tercios. Entonces, la segunda derivada de la función nos va a quedar, la primera, hago una cuenta de auxilia de acá, ¿eh? La primera derivada nos quedaba, si acá derivamos esta función, la segunda derivada nos va a quedar, menos 2, 2 por menos 1 medio, esto es menos 1, por x a la, menos 1 medio, menos 1, que es menos 3 medios, menos 3 medios por x a la, 1 medio. Entonces, en este caso, evaluando la segunda derivada en 4 tercios, esto va a quedar como, menos 1 sobre 4 tercios, ¿cómo es? La raíz cuadrada de elevado al cubo, ¿sí? Menos 3 medios por 4 tercios la raíz cuadrada, en este caso, ¿sí? Entonces, acá, lo que nosotros tenemos es, fíjense, vamos a usar la cuenta, por un lado, ¿sí? Esto sería, menos 1, dividido, esto es, que nosotros tenemos la raíz de 4 tercios al cubo, ¿sí? En este caso nos queda, menos 0,64, menos, y después tenemos, acá tenemos, ¿no? 3 medios por la raíz de 4 tercios, en este caso nos queda 1,70 y pico, con lo cual la segunda derivada nos da menor a 0. Si nos da menor a 0, quiere decir que esto es un máximo, ¿sí? Entonces, A en 4 tercios, que es el punto, esto nos da menor a 0, con lo cual, este es el área máxima, ¿sí? El área máxima ocurre en x igual a 4 tercios, y es lo que calculamos nosotros recién hasta ahora, ¿ok? Entonces, el área máxima, por ejemplo, nosotros encontramos los vértices, nada más. Entonces, el área máxima va a ser base por altura, ¿sí? Que en este caso, la base nosotros dijimos que era 4, menos 4 tercios, ¿sí? Por la imagen, que en este caso va a ser 2 sobre raíz de 3, en este caso 4 es 12 tercios, ¿sí? 12 tercios menos 8, 4 tercios es 8 tercios, por 2 sobre raíz de 3, como esto nos queda, 16 sobre 3 raíz de 3, aproximadamente, ¿sí? Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, y suscríbanse para ver más trabajos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!